¡Gracias! 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 A continuación, procederemos a la lectura de la Carta Magna. Muy buenas noches. El 28 de septiembre de 1821, la nación mexicana por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz. Solo hoy, la opresión en la que hemos vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y están consumados la expresa eterna conmemoración. Que un genio superior a toda admiración y elogio, amor, gloria de su patria, principio e igualdad prosiguió y llevó a cabo arrollando obstáculos casi insuperables. Bueno. Restituidos. Pues esta parte, texturión, ejerciendo de en cuanto derecho le concede el autor de la naturaleza y reconoce por inminentes y sagradas a las naciones culturales y libertad de la Constitución, de modo que convenga a una felicidad. con responsabilidad que pueda manifestar su voluntad y su voluntad en el uso de tantos preciados dones y declaro solemnemente que es una nación soberana e independiente de la antigua España, con quienes sucede el sacrificio de los saberes y de las vidas de la individual, con quienes sucede el sacrificio de los saberes y de las vidas de la naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias!